Estamos recordando, conmemorando, empoderándonos, visibilizándonos y usando esa herramienta para mostrarle a la sociedad que existimos, que estamos dentro de la heteronorma, que estamos cansadas de ser violentadas como mujeres, como lesbianas, así como lo hicimos en la Marcha del Orullo también, y dando un mensaje claro, que creemos que la visibilidad es una herramienta de lucha y que es necesario empezar a construirnos día a día para cambiar un poco este sistema que nos oprime. Vemos que están reunidos como en grupos, ¿se está dando algún tipo de taller o de charla? Se están dando tres talleres, los tres talleres de socialización, uno de maternidades lésbicas, otro violencia institucional o recorrecimiento de la violencia policial, un poco contando los de los últimos años y el actual, los casos de travesticidio, protocolo y demás. Y el otro es de violencia entre parejas lésbicas o vínculos sexoafestivos lésbicos. Bueno, esto se enmarca en diferentes actividades por el 8M, que va a ser mañana, con la Marcha, también el 18 de Marzo, que han anunciado otras actividades en la casa LGTBI, un poco para seguir haciendo visibles los diferentes inconvenientes y seguir reivindicándose. Sí, de hecho, bueno, esta actividad es la primera vez que se organiza dentro del espacio feminista, dentro de la Mesa Ñuna Menos, así que para nosotros también eso es un logro, porque las lesbianas también somos feministas y es un espacio que vamos a disputar, ¿no? Es un espacio que queremos ocupar y también queremos ser visibles dentro de ese espacio feminista, porque no son las mismas violencias que viven las mujeres heterosexuales a las que vivimos las mujeres lesbianas, ¿no? Así que sí, es una actividad más dentro de estas cantidades de actividades que se vienen haciendo en el marco del 8 de Marzo.